Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio que es de ustedes. Mi nombre es Sonia, de Sonia Caminante. Siempre los saludo aquí por YouTube porque esto se va como repetición a YouTube y les pido mucha paciencia porque estos en vivos se graban desde TikTok y se los retransmito en YouTube para la gente que se conecta después o no me conocen y quieren ver el video, pues lo pueden ver en YouTube, lo subo un día después. Les debo solo un video, yo estoy casi al corriente. Pero bueno, ya por ahí se están conectando. Buenas tardes, les iba a decir buenos días. Ando toda loca porque hoy fue de esos días en los que tuve una clase temprano, luego salí, tuve que ir a hacer unas cosas al banco, regresé, di dos clases. Por eso vengo súper tarde hoy, pero bueno, ya estoy aquí conectada. Buenas tardes, buenas tardes. Elizabeth ya se conectó, muchas gracias por tu video. Un placer, Roxana. Espero que se haya entendido. Por ahí Lola me puso que no la entendió bien. Bien, el problema con los tutoriales en TikTok es que yo los hago lo más chiquito o cortito posible porque cuando son videos largos a la gente no le gustan y se aburren. Entonces es difícil compactar un video de un tutorial a menos de un minuto y que se entienda, pero yo lo hago con mucho cariño y si no se entiende yo lo vuelvo a hacer e intento explicárselos. ¿Cómo están por ahí Licha? ¿Ya se anda conectando? Hoy vamos a planchar un diseño y como voy tarde voy a entrar casi directo a comenzar. Le voy a dar vuelta aquí para enseñarles que vamos a trabajar el día de hoy. Este tutorial lo hicimos el lunes, hoy es miércoles, y vamos a planchar este diseño el día de hoy. Hoy nos quedamos en la clase del lunes en la playera roja, pero me quedé pensando varias cosas. Primero fue que voy a utilizar diseño rojo, entonces yo quiero que mi diseño se note más. Entonces la camiseta la cambié a blanca, ya no vamos a usar roja, vamos a usar blanca para que se note bien el pof, lo que es el vinil cuando se hace como se expande. Entonces, si vieron el tutorial del lunes, esta playera era roja, no era blanca. La vamos a hacer roja, perdón, blanca. Y vamos a medirle aquí que nuestra playera, les digo que mide unos 25 pulgadas de largo, 25. Entonces, aquí yo escojo que mida 25 para que ustedes vean más o menos el diseño, cómo va a quedar. Hola, hola, mía, ¿quién anda por ahí? Licha, Roxana, muchas gracias, un placer. Yaresli, ¿cómo estás, mi corazón? Entonces, estas, recuerden que es solo la simulación de mi playera, es solo para referencia. Este diseño yo lo hice, lo vamos a agrupar. Lo hice a, ahorita lo tengo a 7 pulgadas de alto. Vamos a ver, yo creo que lo va a hacer un poquito más chiquito, como de unas, ¿qué? ¿6 pulgadas? Pues sí, yo creo que unas 6 pulgadas. Hola, hola, bellaca, corazón, ¿cómo estás? Todavía estoy viendo cuándo te doy tu clase, mi chula. Todavía no me dices para cuándo quieres tu clase, mi corazón. Samantha, buenas tardes, bienvenida. Kenia, Bermar, bienvenidos a todos. Les pido que me ayuden mucho a darle like y compartir para que llegue más gente. Hoy subí un video un poquito largo, así que les pido que me ayuden mucho a verlo y a que lo compartan, porque cuando son videos largos, de más de un minuto, TikTok no comparte. Y aparte, por alguna razón, TikTok ya no me quiere y no comparte mis videos. Entonces, ayúdenme, ayúdenme a verlo. Es un tutorial de cómo calibrar su máquina. Bellaca se ríe, se ríe. Me dejas ahí esperándote como novia de pueblo bellaca. Cuando tú gustes, me avisas. El lunes no puedo, porque el lunes voy a... No sé si les den vivo el lunes, porque... No sé si les conté. O bueno, no sé si lo vieron en mi Instagram, que me tocó jury duty. Yo vivo acá en Estados Unidos, en Florida, y me tocó por primera vez jury duty y estoy súper emocionada. Entonces, bueno, me toca el lunes. Voy a tener que súper madrugar, porque tengo que estar ahí desde antes de las 7, creo. A ver, ¿qué tal me va? ¿Alguien ha hecho jury duty o saben de qué estoy hablando? Elsie Romero, ¿cómo estás? Entonces, me avisas, bellaca, a ver si para el martes. Saludos, ¿cómo están? Saludos, saludos. Entonces, lo estoy poniendo de 6 pulgadas. Sí, yo creo que 6 pulgadas está bien. 6 pulgadas está bien. Hoy vamos a estrenar una plancha, chicos. Hoy vamos a estrenar plancha y estoy muy emocionada. Miren, vamos a estrenar esta. Inclusive tiene aquí hasta el este, miren. Es nueva, es nueva. Me la acaban de mandar. Ya está la venta. Es de Vibor. Tiene muy buen precio. Se los voy a poner en mi shop. Nada más que todavía no he subido el video, se los subo. Yo creo que si queda listo mañana o el viernes. Yo creo que mañana se los subo. Lo que grabemos hoy se los voy a subir a TikTok mañana. Entonces, vamos a estrenar hoy esta. No la he usado, pero he visto muy buenos videos. Yo ya con Vibor he trabajado y tengo algunas máquinas de ellos. Este es de Vibor. Este es de Vibor. Tengo una más chiquita. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer esta. Vamos a usarla el día de hoy. Buenas tardes. No sé de qué está hablando. Uri Duri es cuando te llaman a ser jurado. Acá en Estados Unidos es obligatorio el ser jurado. Si te llega la carta, tienes que ir. Pero todo mundo le huye y yo estoy muy emocionada. ¿Quién sabe cómo me va a ir? AmericaScrafts, ¿cómo estás? Súper. Sonia, me acaban de notificar que estabas en vivo. Espero no lleves mucho. No, apenas me conecté, Funny Letters. Qué emoción que me dices que sí les avisa. Que todavía les avisa a Cricot que aquí ando. Cricot. No, Cricot. Ay, yo con tanta marca me confundo. TikTok, TikTok, TikTok. Se me va la onda. Les digo que hoy ando como loquita. Hoy vamos a planchar este diseño. Y voy a entrar directo a... Porque ya ven que yo me pongo a chismear aquí con ustedes. Y entonces, como llegué tarde hoy, pues vamos a intentar avanzarle. El diseño lo decidí al final que me diera... 6 pulgadas. 6 pulgadas no va a ser muy grande. O sea, va a caber más o menos aquí. 6 pulgadas. Siempre les digo que o lo hagan así digitalmente y ustedes vean cómo se ve. O físicamente lo midan. Porque seguido me preguntan ustedes cómo saber los tamaños de los logos en una camiseta. Entonces, yo me di que mide 24 mi playera. Y el diseño va a medir como 6 pulgadas. Como de aquí a aquí. Como de aquí a acá. Puede ser 6. Puede ser 5. Ahí va a depender de qué tamaño lo quieran ustedes. Inclusive podría de ser de 5. Pero como tiene la S y la F, no quiero que queden muy chiquitas. Entonces, yo creo que de 6 está perfecto. Hola, María Magdalena. Bienvenida. Sí avisa. De hecho, ya estaba con el pendiente. A ver si se iba a conectar en Monterrey. Son las 2 y media. Sí, hoy me conecté un poquito tarde. Y es que hay veces que no les avisa. Es curioso. Hay veces que sí avisa que me va a conectar. Y hay veces que no. Es rarísimo. Pero me da gusto que sí les aviso. Y que estén aquí conectados. Entonces, vamos a entrar directo en este tema. Ya tenemos el diseño. Este tutorial lo hicimos el lunes. Si no lo han visto, se los subo al ratito. Todavía se los debo. Ya está bajado. Ya nada más se los tengo que subir. Recuerden que estos diseños los hicimos el miércoles. Las voy a esconder. Esto lo voy a agrupar. Como no quiero que mi máquina me corte todo esto. En las capas, yo lo escondo. No lo borro, sino lo escondo. De igual manera, mi playera, como no me va a permitir cortarla. Porque me dice que está muy grande. También la escondo. Y ya nada más me quedo con solo mi diseño que voy a cortar. Cuando dice hinche, se refiere a pulgadas. Sí. Yo estoy en pulgadas porque estoy acá en Estados Unidos. Si quieren que les diga cómo cambiar a centímetros, ahorita les digo. Estas son pulgadas. Entonces, serían seis pulgadas. ¿Qué centímetros son? Como quince, catorce centímetros. Como quince centímetros. En centímetros. ¿Qué marca la camisa? La camisa es de Walmart. Me la compré ayer. Compro de estas baratitas que cuestan menos de cinco dólares. Es de esta. No boundaries. Es una camiseta para mí. Es para un ratito. Es para el partido del domingo. Entonces, realmente, yo compro mucho. Ya saben que los que me siguen, yo compro mucho de segunda mano. Me gusta mucho darle nueva vida a las prendas. Pero como no tenía nada blanco, tengo una ya súper vieja que, pues, no. Entonces, ayer cambié la roja. ¿Se acuerdan que tenía una roja? La cambié por blanca. Sonia, ¿cómo estás de tiempo hoy para un tutorial? Para clase privada, Mariel. Traté de hacer una invitación, pero al mandar a imprimir, no salen las letras. No sé qué hago mal. Yo creo, Bermar, que tal vez no has convertido tu diseño a pluma. Haz de cuenta que en algún momento tienes que darle, por ejemplo, aquí. Si fuera la SF que yo la quisiera con pluma o con, sí, o impresa, yo tendría que convertirlo. Ahorita estoy en Design Space, Fátima. Para clase privada, no tengo tiempo hoy por la tarde, Mariel, pero escríbeme. No sé si tengas mi teléfono. Ya te di mi teléfono. ¿Tienes mis datos para que me escribas? ¿Tendrás por ahí mis datos? Ok, escríbeme para ver si puedo darte un espacio para clase en estos días, corazón. Alguna tienda que sea de mayoristas en camisetas. Yo la verdad no sé, no me acuerdo el otro día, lo estábamos platicando, Kate, aquí en el en vivo. Por eso es bueno que se conecten aquí en vivo, porque yo no sé de mayoreo. Yo no compro mayoreo porque no vendo muchas prendas, pero sé que muchas de ustedes es negocio y las compran. No me acuerdo si me dijeron que se llamaba Jiffy. ¿Sí se llama Jiffy? Recuérdenme cómo se llamaba. Que las venden en mayoreo. Yo realmente no compro en mayoreo. Yo compro por prenda. A veces compro cuatro, a veces compro cinco, pero no compro muchas. Soy nueva aquí, tengo una Cricot, pero no la uso porque no le hallo el modo Wendy. Bienvenida, espero que te guste. Para toda la gente que no me conoce, álceme la manita a los que no me conocen para presentarme. Yo soy Sonia, estoy con ustedes lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde, enseñándoles cómo trabajar la Cricot y cómo trabajar el programa. Los lunes hago la clase digital y los miércoles y viernes hacemos algo físico, algo práctico. Entonces, esta clase ya la diseñamos el lunes. Bienvenidos a todos, déjenme los saludo. Connie, Jonery, User2818, Lisa's Creations. Bienvenidos, bienvenidos. Mercy, Bella Oliva, todos los que son nuevos, bienvenidos, bienvenidos. Yo estoy en vivo justo para eso, para que me pregunten, para que me comenten, para que me digan qué quieren que hagamos. Siempre les pido nada más que me ayuden mucho con el tap en la pantalla y que compartan, pero aquí estoy para eso, para que justo me digan qué es lo que quieren que hagamos y les ayude a trabajar con su máquina. Estoy trabajando, o les pongo en contexto para los que se están conectando, yo les enseño cómo trabaja la máquina Maker, marca Cricot, la Explore y cómo funciona el programa. Los lunes les digo que hago la parte digital y hoy vamos a hacer la parte física. O sea, esto que diseñamos el lunes lo vamos a planchar ahorita. El viernes vamos a tener una clase práctica, vamos a hacer unos stickers para que se conecten el viernes. Go Niners, sí, Go Niners, Rafaela. ¿Quién más aquí es Niner? Pónganme aquí a quién le van. ¿Quién quieren que gane el domingo? Yo me quiero comprar una. Para toda la gente que no tiene la máquina todavía, es perfecto que vean estos tutoriales y no nada más los míos, los de la persona que a ustedes les gusten los tutoriales, porque así ustedes se dan cuenta si sí tienen como la paciencia y las ganas, porque de inicio se ve muy bonita, pero toda la gente que ya la tiene saben que toma un tiempito a entenderle. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento. Yo para eso estoy, para enseñarles cómo trabaja la máquina y hacemos muchos proyectos, de hecho, ahorita ya no tengo mi papelito, pero si se meten a mis redes sociales, ahorita que somos varios voy a aprovechar. Abajo de mi nombre hay una liga con todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, el grupo de Facebook, las clases privadas para los que quieran clases privadas, mis cupones. Hoy les subí el material que vamos a usar porque seguramente a alguien les gustará, entonces les puse un link para que vayan directo a la compra de este material, que es Vinil Puff. Si alguien no sabe qué es Puff, pónganmelo y yo les explico. Si no, ahorita ustedes van a ver cómo es. Miren, es que luego es lenta mi internet. Pero abajo de mi nombre, en la liga, los va a llevar a todas mis redes sociales. Ahí me pueden contactar. Para toda la gente nueva que les dije, pues les di la bienvenida. Déjenme ver porque tengo varias preguntas aquí. Ahí, déjenme ver, déjenme ver. A ver, tengo muchas preguntas, discúlpenme, no se me vayan. Los voy a intentar leer a ustedes. Ayúdame cómo saber cómo imprimir las letras porque no me las imprime. Te digo que las tienes o que mandar convertir Bermar a impresión, o sea, que diga print and cut o las tienes que poner como en pluma. No seas mala, Bermar, si tienes Instagram, mándame como foto de hasta dónde va tu proyecto. ¿Tiene que ser la 3? No, no tiene que ser la 3. Lo bueno del programa, y hace rato lo platicaba con una alumna, a mí lo que me gusta del programa de Cricot, de Design Space, es que se puede trabajar desde un celular, una tableta, una computadora. No necesitan computadora. Inclusive pueden trabajar desde su celular. Yo trabajo en un iPad, pero pueden trabajar en el dispositivo que ustedes tengan. Y el programa, si yo diseño este muñequito o este corazón, lo puedo cortar con la Maker, lo puedo cortar con la Explore, lo puedo cortar con la Joy. O sea, el programa es el mismo, ya nada más uno le pone la máquina que va a usar y el material que va a usar. Mis clases son lunes, miércoles y viernes de 3 a 5, las clases públicas. Y si quieren clases privadas, tengo horarios durante el día, algunos fines de semana y de vez en cuando algunas noches, pero solo para las clases privadas. Yo soy San Francisco, los Chips. Gustavo le va a los Chips. Quiero aprender a vectorizar y soparar colores. Tengo una Cameo Pro. ¿Sabes qué, Oscar? La Cameo tiene otro programa, no es Design Space. Para la Cameo necesitas un programa que se llama Silhouette Studio. De hecho, Silhouette, cuando ya lo sabes usar, yo no tengo el programa ni tengo la máquina, pero el programa como que te vectoriza solito una vez que tú subes tu diseño. No sé usarlo y no tengo la máquina, pero si gustas, te doy el dato de quién da clases privadas. Una amiga da clases privadas de Cameo. Saludos hasta Portland. Go Raiders. ¿Qué material se ocupa para los stickers? Si son impresos, es impresora y tinta, bueno, la que tengas. Y si son en capas, yo utilizo vinil permanente de la marca Oracal. Ángeles Lugo, bienvenida. ¿Qué es mejor para sublimar, Cricot o Cameo? Lo que pasa es que sublimar se necesita impresora. Entonces, realmente no sería ninguna de las dos. Necesitarías una impresora para sublimar. Entonces, déjenme, déjenme, me enfoco aquí y ahorita les sigo contestando. Si tienen dudas y no les contesté o no los leí, no se me desanimen. A veces somos muchos y se me van las preguntas. Vayan a Instagram y escríbanme ahí. Yo siempre les contesto en las noches. Todas las noches yo me pongo al corriente con sus mensajes privados. Tengo clases privadas. Ahí en Instagram pueden programar. Si no tienen Instagram, no se preocupen. En TikTok pónganme como comentario las dudas que tengan o lo que quieran que hagamos. Entonces, nada más déjenme, me concentro en mandar cortar esto y les sigo contestando preguntas. Porque si no, luego me hago bolas y no avanzamos. Entonces, esta clase ya está grabada. Va a estar en YouTube. Todas mis redes es Sonia Caminante. Y aquí, por ejemplo, yo ya lo voy a mandar cortar. Ya lo tengo todo listo. Ya lo dividimos por capas. Ya lo tenemos listo. Y lo tenemos a 6 pulgadas. Y lo vamos a planchar en una camiseta de algodón. Entonces, yo cuando ya lo diseñé, le digo a mi crico al programa que ya lo tengo listo. Que ya lo quiero mandar cortar. Es muy importante que recuerden que cuando van a cortar en vinil textil, que se planche, tienen que hacerlo en modo espejo. Las clases cuestan 25 y es una hora. Yo estoy en Estados Unidos. 25 la hora. Entonces, por ejemplo aquí. El corazón no importa si está viendo así de frente o está en espejo. Realmente es un corazón simétrico que es igual. Pero la letra S y la letra F sí son importantes que estén de frente. Porque si yo no las pongo en espejo, se van a planchar al revés. Entonces, es importante cuando manden cortar un vinil textil, algo que se va a planchar, o sea, este material que se va a planchar, le tienen que decir a su máquina que se va a imprimir en modo espejo. O se va a cortar en modo espejo. Y aquí, miren, escojo una por una en modo espejo. O sea, a una por una le dije que quiero que me las voltee. Y ahora sí ustedes van a ver, miren, la S y la F se va a ver al revés. Ahorita ustedes van a ver el por qué. Porque realmente mi material no es esto brillosito, sino es esto que está aquí adentro. Por eso se tiene que cortar en modo espejo. Entonces, déjenme ver. Vamos a empezar con el negro. Todo el material que estoy usando es de esta empresa. Yo les puse el link. Esta empresa me gusta mucho acá en Estados Unidos, los que vivan acá. Porque tienen precios de mayoreo y venden de todo. Venden oracal, venden Cicero, venden muchas marcas. Entonces, esta en específico me gusta porque es como una bodega. Es una distribuidora que vende muchas marcas. Sonia, ¿esa línea roja es suficiente? ¿Es un límite en la que está el borde del tapete? Sí. Esta línea que están viendo aquí es hasta donde corta la máquina. O sea, tienes hasta cierto nivel de corte. Y es como una protección para que no te corte como saliendo de ahí. O sea, como que es como una protección. Entonces, cuando pongan su material, asegúrense que esté dentro de, mejor dicho, afuera de lo rojo. Para que no se les corte de menos. ¿Qué tipo de impresora recomendarías? Yo utilizo la Epson EcoTank 2800 y 2803. Sonia, una pregunta. Canva no es una app gratuita. Sí es gratuita, gusanita. Pero realmente para usarla bien necesitas la versión pro que cuesta. Sí tiene una mensualidad. Yo también uso ese vinilo. Sí, a mí me gusta mucho esta marca Heat Transfer Warehouse. Y me gustan mucho los descuentos. Abajo de mi nombre hay una liga a su website donde ustedes pueden comprar. Abajito de mi nombre hay una liga y ahí ustedes pueden pedirlo. Entonces, vamos a mandar cortar y ahorita lo sigo leyendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están este miércoles? Yo ando corriendo como siempre. Como siempre corriendo con las prisas. Gracias por los follows. Toda la gente nueva que no me conoce. Yo estoy lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Contestando preguntas, haciendo tutoriales, chismeando. Contestando, aquí estamos haciendo de todo. Pueden usar las cuentas de sus hijos en Canva porque el dominio te deja de ver como si fueran profes. Ah, mire, eso no sabía, Kate. Esa es una buena, es una buena, un buen tip que lo utilicen como si fueran como de profesores, ¿no? Como perfil de profesor. Ok, entonces, mi diseño aquí, por ejemplo, yo pongo mucha atención en que mi diseño, por ejemplo, aquí mide como unas 5 pulgadas. Un poquitito más de 5 pulgadas. Aquí está el número 5. Entonces, yo aquí me puedo asegurar que debo de usar un rectángulo que mida un poquito más de 5. No 6, porque sería desperdiciar toda esta pulgada, pero como 5 y medio. Y acá igual, como 6 y medio. O sea, necesito un rectángulo de 5 y medio por 6 y medio para que quepa ahí mi corazón, ¿no? Entonces, lo vamos a cortar a 5 y medio. Esto, este precorte yo lo hago antes de mandar cortar. Hay gente que pone toda la hoja de 12 por 12 o la de 11 por 10 por 12. A mí me gusta como precortarla para que me quepan. Inclusive, si quieren, podemos mandar cortar al mismo tiempo. No, no va a mandar cortar el negro al mismo tiempo, pero el rojo y el dorado sí lo podemos cortar juntos porque son iguales. Recuerden que cuando son dos tipos de material, por ejemplo, este es regular negro y el otro es puff, no es la misma fuerza a la hora de cortar la máquina. Bien, entonces, primero vamos a cortar el negro que es delgadito y luego vamos a cortar el dorado y el rojo juntos. Este es 6 y medio. Saludos, nueva seguidora de Knit. Bienvenida a todos los que son nuevos. Bienvenidos, bienvenidos. Abajo de mi nombre hay una liga con todas mis redes. Me pueden encontrar lunes, miércoles y viernes aquí en TikTok. En Instagram estoy todos los días. Me pueden escribir en cualquier momento en Instagram si tienen dudas. Si tienen, si quieren una clase privada también me buscan ahí por Instagram. Y si no, diario les subo un videíto a... Ay, chicos, ¿qué creen? Vamos empezando mal. Pues este, es este, es este, es este. Ya me ando yo quejando de mí misma. No, aquí, 6 pulgadas y media. Ya creí que lo había hecho mal, pero no, voy bien. Ahora, aquí recuerden siempre que lo brillosito va para abajo y lo, eh, lo mate va para arriba. Mi rodillo también ya está perdido. Yo creo que ustedes han de creer que yo soy un caos porque siempre que se conectan digo que algo perdí. Pero literalmente todo pierdo. Todo pierdo en mi estudio. No sé si a ustedes les pase. Todo tengo perdido. A ver, déjenme ver qué tengo por aquí. Buenas tardes. Para hacer siluetas puede ser en lab. Aún no le he encontrado la manera. Sí, también se puede hacer en tu laptop, Roxana. Si tienes duda, escríbeme, mándame una foto en tu, en Instagram. ¿Me puedes decir ese vinil que es más grueso que el Everyday? Sí, este es mucho más grueso que el Everyday. Es que en la pantalla no se ve, pero sí es como más grueso, ¿no? Fíjense este como, es que no sé si en la pantalla lo noten, pero este es como bien delgadito. ¿Le alcanzan a ver? Y este se ve como más grueso. Pero igual no lo notan, o sea, en la pantalla es difícil de verlo, pero físicamente yo sí veo que uno es más grueso que el otro. Pero, de todos modos, la máquina a la hora de cortar te dice, por ejemplo, yo voy a cortar este cuadrado, este corazón, ¿verdad? Le damos siguiente. Prendo la máquina, la tengo que tener prendida. Y le digo que es regular, pero cuando sea metálico, pof, creo que ya debe de existir en el programa de Cricot la fuerza para metálico, pof. Otro tip, Sketchbook, es una app que permite diseñar para Android gratuita. Ah, muy bien, Kate. Entonces, Sketchbook sirve para Android y es gratuita. Le vamos a poner que es regular Everyday. Nos dice que pongamos los Shiny viendo para abajo y en espejo. A la misma máquina nos recuerda. Y lo vamos a mandar cortar mientras leo sus preguntas. Déjenme meto esto. Soy nueva seguidora y me quiero comprar una Cricot, pero no sé cuál me conviene. Cuando me preguntan qué máquina cortar, yo siempre les digo que va a depender mucho de su presupuesto y de su... ¿Qué quieren hacer? O sea, por ejemplo, si van a utilizar la máquina solo por hobby, si lo van a hacer por negocio, si van empezando y todavía no van a explotar la máquina al 100, les recomiendo más la esta que es más barata que se llama Explore. A mí me gusta mucho esta, esta morada. Era mi favorita. Es una versión más abajo que esta. Bueno, inclusive ya es dos versiones más abajo, pero es la mitad de precio que esta. Esta cuesta el doble que la morada. Entonces, a mí me gustaba mucho esta y para principiantes la recomiendo muchísimo por lo mismo, por el precio y la calidad es muy buena. La diferencia con la 3 es que cuesta lo doble. Necesitas muchas navajas para explotar tu máquina al máximo y no es como tanta la diferencia en la rapidez al cortar. Entonces, a veces les digo como que no es tan necesario que inviertan en esta que cuesta lo doble. Pero les digo, si tienen el dinero para invertirlo, adelante, compren esta. Esta, esta, por ejemplo, yo con la Maker 3 estoy fascinada porque el Print & Cut, una función de imprimir y cortar con impresora, lo hace perfecto. No he tenido ningún problema, no se me ha descalibrado, corta perfectamente. Entonces, por ahora estoy súper contenta, por ahora, pero no lo sé. No lo sé si con el tiempo, no sé, tuviera algún problema la máquina. ¿Alguien tiene alguna Maker que les esté cortando mal? Déjenme ver. Soy nueva seguidora. Ok, ya lo contesté, me podrías ayudar con mi pregunta. Rox, no seas mala. Vuélveme a escribir, no sé si te leí, corazón. Discúlpame, Rox. Craftera que se respeta, pierde todo. Amé tu frase, la tengo que hacer en una playera. Craftera que se respete, pierde todo. Así pasa. Sonia, me quiero, quiero usar esa para hacer mis toppers de pastel, pero me da miedo que no sea rentable. Híjole, la verdad es que cuando me preguntan de, como, como negocio, va a depender de ustedes. Y la verdad es que al principio no, o sea, no se van a reflejar las ganancias hasta que ustedes no ofrezcan sus productos. Y creo que eso es como lo más importante a la hora de vender o que sea rentable tu máquina. Porque la máquina hace maravillas y puedes hacer mil cosas. Pero tienes que ser muy consistente, tienes que, déjenme le unido aquí, cuatro y medio, cuatro y medio y cinco. Tienes que ser como muy consistente, promocionar mucho tus productos. Pero, por ejemplo, los cake toppers se venden súper bien y los pagan bastante bien. Los cake toppers me parece como que sí es, que es un buen negocio. Pero, tiene mucho que ver, pues, que ustedes estén ahí todo el tiempo como ofreciéndolos. No sé, no sé cómo explicarlo. Si es rentable, mientras como que le echen muchas ganas. El problema es que hay mucha competencia y hay muchos precios. Entonces, es como, como que vas a hacer tú diferente para que la gente te compre a ti. Sí, pero no se desanimen. La verdad es que la máquina hace muchas cosas, o sea, corta muchos materiales. La cosa es como la imaginación de cada uno o que te inspires en algún trabajo que ya está y tú hagas como tu versión. Eso a mí me funciona. Porque no es como que yo invente las cosas o yo haga las cosas y yo las cree. Pero yo tal vez veo algún diseño que me inspira. Y entonces, por ejemplo, este diseño de hoy, que lo quiero hacer para San Francisco, para el partido. Realmente, la S y la F, pues, es un logo ya de San Francisco. Pero yo le puse, le quise poner el milagrito. Porque le quiero dar el sentido como de que hay el milagrito de que ganen. Entonces, eso ya es un diseño que no creo que exista. Bueno, puede ser que sí. Pero no he visto ningún diseño de un milagrito con una SF. O sea, eso hace como que yo lo hago diferente. No sé si me estoy dando a entender. Déjenme ver, espérenme. Cuatro y medio. Ahí. A veces por cortarle y tratar de ahorrar, termino gastando doble por no querer gastar. Kevin, ¿y lo usas para playera? La marca que más uso se llama Scissor. Es la que más uso. Pero, por ejemplo, ahorita estoy usando una marca que se llama Wallacot de Heat Transfer Warehouse. Alejandra Costa, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué material recomiendas para cuando uno estampa playera sin sublimar y puede limpiar? ¿Qué material recomiendas cuando uno estampa playera sin sublimar? Ah, ok. O sea, no sublimación, sino impresión con tinta regular, ¿verdad? Hola, Isabel, voy a ordenar para probarlo. Información sobre el curso personalizado. Las clases que doy son, las privadas duran una hora, cuestan 25 una hora y son lo que ustedes quieran que aprendamos durante esa hora. Pueden ser las horas que ustedes quieran. Y los horarios, pues, más o menos nos organizamos lo que nos convenga. Me pongo de acuerdo por Instagram. Ay, Dios mío. Miren. Ya me está diciendo que tengo poca memoria. Ay, Dios mío. Siempre hay algo. Siempre hay algo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacer un diseño para el domingo. Hola, maestra, ¿cómo estás? El autismo y familia, ¿cómo estás? ¿La cuame cuatro es mejor? Hay mucha gente que opina que sí, que la camio es mejor. Yo no la tengo, no la conozco. Lo que sí sé es que necesitas computadora y esa es la razón por la que yo no tengo camio. La morada se llama Explore Air 2. Sigue siendo Cricot, pero su modelo es Explore Air 2. Aparte de tener la Cricot, ¿necesitas impresora? No, solo si tú quieres, solo si tú lo necesitas. No es obligatorio tener impresora. Depende de ustedes, de sus proyectos. Yo comencé con la Cricot y no tuve la impresora hasta después de unos meses. Y ya después yo compré la de sublimación. Entonces, dependiendo de sus necesidades. Yo realmente pasaron varios meses hasta que ya me tuve la impresora. ¿Cuándo tendrás clase de Print & Cut? Nunca han podido. El viernes. El viernes vamos a hacer Print & Cut. Me piden una taza con una fotografía, pero no tengo para sublimar. ¿Qué me recomiendas? Una taza con fotografía. ¿Podrías imprimir con tinta ecosolvente, si tienes tinta ecosolvente? Una opción que yo he visto. Yo no la he hecho. Pero yo he visto que le ponen una como laminado. O sea, imprimen en su sticker, por ejemplo, en un sticker que aguante agua. O en un sticker fuerte, como Koala. Yo uso Koala. Y luego le ponen un laminado encima como para proteger el diseño. Si es que no tuvieran una tinta fuerte como tinta ecosolvente, podrían utilizar una tinta regular, pero ponerle un laminado encima. Pero, al final de cuentas, esta opción que les estoy dando yo, no estoy segura cuánto dure. No estoy segura... ¿Cómo explicarles? Si tiene buena durabilidad. No se me pone de nervios, Dios mío, si se me hace tan difícil. A ver, déjenme ver, déjenme ver qué tengo aquí. Yo tengo dos Cricot y fue compré la Camio Pro y solo de verla me da ansiedad. Pues la Camio es que es otro programa y es bastante diferente el programa. Bien, bien diferente. Desde hace días Cricot en mi Mac. No funciona la opción deshacer. Instale de nuevo. Sí, ahorita está teniendo problemas la aplicación, ¿eh? Porque ya van dos o tres personas que me escriben y me dicen que han tenido problemas. Déjenme hago una pausa rápida. Como todavía mi tapete tiene espacio y el material dorado y el rojo son la misma... El mismo grosor, la misma fuerza, las vamos a meter en el mismo tapete. ¿Cómo le hago para cortar dos colores al mismo tiempo? Como ya tengo este espacio ocupado, muevo mi muñequito a donde hay espacio. Por ejemplo, en este caso lo paso a la otra esquina. Le digo que me mueve el objeto a mi tapete rojo. Y ya tengo aquí en una esquina lo rojo y en una esquina lo dorado. Nada más que yo sé que esto tiene que ir dorado. Entonces, en esta esquinita vamos a meter la parte dorada. Déjenme los leo mientras les decía. Entonces, lo que les decía de... Estábamos hablando del programa. Está teniendo fallos. Van varias personas que me están diciendo que como que no les está guardando las cosas o se las cambia de color o algo así, algo muy raro. Me interesa convertir una printer. Para las printers, cuando me preguntan de conversión, esto causa mucha polémica a la hora de que yo les comente de las impresoras. Mi impresora es una impresora de escritorio. No es una impresora especial. Es una impresora que la compré en Walmart y es bastante económica. Convertirla lo llaman a que le pongas la tinta de otro color. No hay que darle a ningún botón en específico, ni hay que hacer algo maravilloso. Solo le vas a poner la tinta que quieres, por ejemplo, de sublimación o ecosolvente. Entonces, convertir una impresora no es como darle un botón o hacer algo específico, sino ponerle la tinta. Pero que sí es muy importante que cuando ustedes hagan eso, tiene que ser una impresora virgen sin tinta. O sea, una impresora nueva sin nada de tinta, que esté vacía. Un, dos, tres y medio. Entonces, cuando me preguntan de convertir una impresora, siempre les digo que tengan muy en cuenta que la impresora no está hecha para eso, que cuando lo hacemos es el riesgo que uno mismo está corriendo, porque es algo que en teoría no tendría que hacerse, pero mucha gente lo hace, mucha gente lo hacemos, y sí funciona. La cosa es que tengan en la mente eso, que la impresora no está hecha para esa tinta y que tienen que ponerle mucha tensión y a utilizarla constantemente para que no se les tape. Por ejemplo, los que tienen la F-170, que es una Epson un poquito más económica para sublimar, los que tienen esa, la misma impresora solita, se limpian los cabezales constantemente porque la impresora sabe que se tiene que mover la tinta. O sea, como que la impresora es inteligente y sabe que se tiene que estar moviendo la tinta. Dos, cuatro, cinco. Entonces, cuando uno tiene una impresora que no se solita se recuerda moverse la tinta, tienen ustedes que constantemente imprimir cosas para que no se tape. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces, tengan muy bien en consideración que si van a usar una impresora que no sea para sublimar o de ecosolvente, sea nueva la impresora y estén todo el tiempo usándola para que no se les tape. Gracias por los regalitos, mi corazón. Qué linda. Gracias, gracias. Si se tapa, ¿cómo lo puedo hacer? Hay maneras de destaparla. Se llama limpieza de cabezales. Entonces, a mí nunca se me ha tapado como que lo suficiente para que ya nunca se destape, pero, por ejemplo, tengo una alumna que me escribió ayer, no sé si esté conectada, que su máquina ya nunca funcionó. O sea, ya de plano nunca funcionó y ni modo. Es como que pues casi, casi tirarla a la basura porque se descompuso y ya no funcionó. No sé si fue falta de uso, no sé si, no sé, no sé qué le haya pasado a la pobre, pero ya su impresora ya no funcionó. Dice que la usó nada más como unas 10 veces y que ya no la, no la, no, no prende. Ya ni siquiera prende la máquina. Entonces, les digo, ahí depende del uso de cada uno y que la estén usando constantemente porque sí se tapan. La verdad, sí se tapan. Entonces, para lo que, la persona que me preguntó de cuándo se tapan, hay un botón que dice limpieza de cabezales. Esa se hace regularmente, pero hay un botón que dice limpieza profunda. Gasta mucha tinta, pero sí te sirve hacer una limpieza profunda y hay veces que ya necesitas hacer una limpieza profesional porque de plano no se destapa y hay veces que de plano ya no funciona. O sea, les digo, es un tema muy delicado porque puede ser que se les descomponga y ya no sirve y a mí me da mucho pendiente cuando les digo de estas cosas de la impresora porque no quiero darles una información falsa o que digan, híjole, Sonia me dijo que la comprara y ahora ya no funciona o algo así. Entonces, que siempre tengan bien consciente eso. ¿Tienes el link directo de los Heat Transfer Warehouse? Porque en Safari no me salen. Sí, Ruiz Doris, lo puse en mi nombre. Justo lo subí hoy. Está abajo de mi liga de Sonia. Le das click y te lleva directo a mis ligas donde está hasta arriba el de Puff. Ahí lo vas a encontrar, Ruiz Doris. La mía solo saca las imágenes amarillas. Seguramente está tapada. Torres 56. Si tienen algún problema o alguna duda, mándenme una foto o un video a Instagram y yo ahí puedo ver qué les está pasando porque hay veces que ahorita cuando yo los leo, como estoy haciendo varias cosas a la vez, se me van los mensajes y no los leo bien, pero mándenme una foto a... Miren, mándenme una foto o un video a Instagram y yo veo qué les está pasando. Aquí, por ejemplo, en metálico solo existe poster board, iron-on, leather, smart vinyl, metallic y premium. Yo que he cortado smart vinyl, pondría este porque no existe metallic puff porque pues es como una versión nueva, cosas nuevas que van saliendo y como que el programa de Cricot no sabe. Entonces, este material es metálico y es puff, o sea, se hincha y es metálico, ¿no? Se esponja. Entonces, no existe en Cricot todavía esa función o esa fuerza. No la sabe, no la conoce. Entonces, ¿qué sería parecido? Yo le pondría metálico y le pondría el smart porque el mini smart es más grueso y tal vez le pondría más fuerza o le pondría fuerza regular. Por ejemplo, smart vinyl, metálico y lo corto y si veo que no lo cortó bien, le doy otra nueva pasada o de un inicio le pongo más fuerza. O sea, ahí va a depender ustedes de lo que más recomiendan, lo que yo he visto cuando son nuevos productos es que hagan una prueba chiquita. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos cortando esto de San Francisco, ¿no? Como es un diseño más elaborado que tiene las letras, que tiene las florecitas, no sabemos si lo va a cortar bien y a veces se te desperdicia el producto nada más al mandar cortar. Por ejemplo, ahorita se me podría desperdiciar si no lo corto bien. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que cuando compren un material nuevo y no sepan cómo se corta, no sepan la fuerza o no les está cortando bien, hagan una prueba chiquita. Por ejemplo, yo aquí podría hacer un círculo o algún... algo sencillo, un cuadrado, un corazón, algo chiquito que es que me diga qué tanta fuerza necesito. Ahorita, bueno, para evitar ese paso, yo me voy a arriesgar a decirle que es Smart Vinyl y que es metálico, pero le voy a poner más fuerza. O sea, me estoy arriesgando a que no lo corte. Vamos a ver y rezar que sí lo va a cortar bien. Entonces, vamos a mandarlo cortar y ahorita lo sigo leyendo. Denme un segundito. Quiero imprimir en suéter de colores, pero no tengo para la Cricot ¿qué me recomiendas? ¡Ay, Dios! Quiero imprimir en suéter de colores, pero no tengo la Cricot. Si tienes impresora, lo que yo te recomiendo es que hay algunas hojas de... para impresiones, para tinta regular de escritorio que las venden en Walmart o las venden en lugares como The Craft, como Michael's o como Hobby Lobby o Joan's y son unas hojas que están hechas como para impresora regular y para tinta regular. Entonces, las podrías como imprimir. Eso yo hacía hace años, años, cuando estaba, no sé, en la universidad o en la prepa que quería hacer un diseño y yo todavía ni conocía que existía este mundo. Iba a comprar esos materiales que es como una hoja para impresora y lo cortas. La cosa es que pues sí lo tienes que cortar a mano. Eso sí es el problema, que lo tendrías que cortar a mano. Pero hay muchos tipos de hojas o materiales que los puedes imprimir en impresora regular y los cortas a mano y los planchas. Hola, cuando puedas me puedes mandar el nombre del vinil puff para comprarlo. Sí, Susi, no seas mala. Si tienes Instagram, escríbeme para recordarme porque se me puede llegar a olvidar. Y si no, abajo de mi nombre hay una liga y les puse directamente la liga a este material. Se llama Wallacot Metallic Puff. Está bajito de mi nombre hay una 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 liga. Miren, ahorita yo siento que sí se cortó ¿cómo podría yo asegurarme que sí se cortó? Tendría que sin sacarlo, sin darle al botón de sacarlo, tendría que por ejemplo en este caso la F se la voy a quitar porque va a ser parte de... Miren, sí lo cortó. Entonces, antes de sacarlo yo con mi ganchito o con mi Weeding Pen reviso que sí se me haya atravesado. Miren, aquí se atravesó y acá está más difícil porque no le alcanzo a ver pero déjenme ver lo de la F se le tiene que quitar esto. Sí, sí lo atravesó también de aquí, miren, sí lo atravesó. Entonces, sí lo puedo sacar. Sí funcionó, me arriesgué y sí funcionó. Déjenme ver si tengo alguna duda por aquí. Transfer para ropa oscura, ropa clara. Ándale, así como lo puso Elizabeth, se llaman transfers, es un transfer. ¿De dónde sacas los vectores? Yo los los vectorizo, Luis, bajo la imagen, por ejemplo, en este caso, bajé una imagen de un corazón de milagrito, bajé la imagen de San Francisco, todo de Google, todas las imágenes son de Google y yo las separo, yo las vectorizo en el programa Design Space. Estamos en Design Space, déjenme desescondo esto para que vean aquí esto, esta información que luego me la preguntan mucho. Aquí, así, se llama Design Space. Buenas tardes, la impresora funciona para hacer moños de vinil. Ahorita estoy usando una cortadora digital, no es impresora, es una cortadora. Estoy vendiendo mi Camio 4 Plus casi nueva, perdón, se me aportó este comercial. No te preocupes, Luis, miren, Luis está vendiendo su Camio 4 casi nueva. ¿Por qué la estás vendiendo, Luis? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Yo ando buscando esas, pero la he probado, se despegan muy rápido. Ah, ok, sí, qué bueno que lo mencionas, Isabel, lo que hablábamos de las impresiones, de estas transfers, de tela blanca o oscura, son proyectos escolares, lo llamaría yo de alguna manera, o sea, no es tan como, no son como tan, tan profesionales, entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, son cosas que solo lo vas a usar temporal, no lo haría yo para un proyecto como para venderlo. qué bueno que lo dijiste, Isabel, porque es verdad. ¿Tengo que tener tapete para la Maker 3? Sí y no, no la necesitas si utilizaras puro papel que se llama vinil smart, o sea, que entra directo y no necesitas el tapete. ¿Cómo vamos con los likes? No veo corazoncitos aquí abajo, chicos, no veo corazoncitos acá. No lo necesitarías si utilizas puro vinil smart, pero si llegaras a cortar cosas más pequeñas o no tienes vinil smart, sí necesitas el tapete. Por ejemplo, yo sí lo uso mucho el tapete. Es muy raro que yo no utilice el tapete. Hola, ¿qué impresora me recomiendas para imprimir tarjetas o si puedo hacerlo en la Cricot nada más? Podrías hacerlo en la Cricot, pero te tomaría más tiempo, Lucy. Yo impresora sería una Epson, una Epson Ecotank. Yo los hice hoodies para el concierto de Madonna, si puedes pasar a mi video. Sí, Ángela, voy a pasar a verlo. Vas a ir al concierto de Madonna, me muero. ¿Cómo lo pones en la cuadrícula? ¿Lo pegas o solo con cinta? En el tapete, ¿se refieren a este tapete? El tapete ya viene con pegamento, miren. Eso que ven brillosito ya es como el pegamento. Sonia, ¿hay diferentes tipos de transfer de Cricot? Sí, Petra, hay uno que se llama Strong Grip que es morado que es muy muy fuerte, no lo recomiendo para nada, no me gusta, a menos que solo que utilices, que llegaras a utilizar glitter o cartulina así, sí como glitter o pero no me gusta mucho ese de Strong Grip, yo te recomiendo mejor el el otro, el más ligerito, el verde. ¿tutorial de coronitas para ramos? Sí, no seas mala, ponmelo en mi comentario en el video que subí hoy porfis, lo de las coronitas para ramos. Sonia, yo he intentado imprimir desde Designs pero no me deja, tengo que conectar la maker obligatoria sí, es obligatorio imprimir Print & Cut desde Design Space prendida la máquina, necesitas prendida la máquina. Preguntaste por qué o cuánto, no, ¿por qué? ¿por qué le estás vendiendo Luis tu máquina? Yo la verdad es que como no tengo computadora no necesito máquina Luis, yo apenas agarré la Cricot 3 y no sé cómo usarla, para toda la gente que es nueva y no sabe usar su máquina justo para eso estoy yo aquí. Tengo problemas con Cricot que no corta exactamente algo alineación y no queda. ¿Qué máquina tienes, MG? ¿Qué máquina es la que no te está cortando bien? Sonia, ¿cómo estás? ¿Puedes apoyar mi video de hoodie? Sí, claro que sí, Ángel. Mándamelo para verlo, si no al ratito me meto. Para la clase de personalizado de fiesta necesito una computadora o con un iPad puedo. Para la clase de personalizado de fiesta. No, con un iPad puedes, Maribel. El transfer cuando se lo pone en la prenda normalmente la prenda no se mete en secadora. Exacto, no utilicen la secadora a la hora de lavar su ropa ni agua muy caliente porque se les puede despegar. Ya fui el pasado jueves. Ay, ok, ya fuiste, Ángel. ¿Cómo estuvo el concierto? Te mandé un mensaje. Sí, escríbanme, escríbanme en Instagram si tienen dudas. La marca y la impresora yo tengo Epson Ecotank 2800. Epson Ecotank. Entonces, aquí, por ejemplo, recuerden que solo va a ser en lo exterior, o sea, no necesito lo de adentro, no necesito el corazón ni necesito las hojitas, solo va a ser la pura siluetita, como la pura delineado. Hola, soy nueva con Cricot pero no la sé usar. Todos los que sean nuevos, yo les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube. Ahí yo estoy, bueno, son las repeticiones, estoy en vivo lunes, miércoles y viernes. Los lunes mis clases son las más sencillas porque son como para cosas digitales, pero cosas para principiantes. Estoy lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde y los miércoles y viernes hacemos algo práctico como ahorita que estamos planchando este diseño en una camiseta. ¿Qué otra cosa les quería decir? Entonces, si son nuevos y no saben usar su máquina, tengo varios tutoriales ya grabados en YouTube, todas mis redes son Sonia Caminante, todas son Sonia Caminante, ahí me pueden encontrar y las repeticiones las encuentran en YouTube, si no me encuentran aquí en vivo, si tienen una duda en específico o quieren preguntarme o saludarme o algo, escríbanme por Instagram, es la mejor manera de comunicarse conmigo y tengo clases privadas para la gente que requiera clases personalizadas y que sean uno a uno, no son en persona, son por videollamada porque estoy muy lejos de ustedes. Sonia, voy a estampar una playera con vinil, tengo que hacer presión si mi plancha es Cricot, si tienes que ponerle un poco de fuerza, Petra. necesito la impresora para las chip bags, si se necesita impresora para chip bags. ¿Puede hacer la clase con una iPad mini? Sí, creo que sí, el iPad mini tiene suficiente memoria para el programa de Design Space. ¿Es buena la impresora Ecotank? Sí, la mía es una 2800, cuesta más o menos lo mismo y la verdad es que no he tenido fallas, ya tengo, híjole, pues yo creo que un año y medio o más con la impresora y no he tenido problemas y es bastante económica. ¿Cómo vamos con los likes? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuando uso mi cel para usar Design Space no me sale completa la pantalla del programa. Lo que pasa es que cuando es el celular recuerden que es como algo más pequeñito, es una pantalla más pequeñita, entonces abajo Flower 494, abajo de tu, por ejemplo, tu celular es la pantalla chiquita, entonces este menú lo tienes que girar como a la derecha o a la izquierda, o sea, moverlo para que te salga todo. ¿La Epson 4820 servirá para convertir en sublimación? Sí, siempre y cuando esté vacía, sí, sí te sirve. todas las EcoTank se pueden convertir. Hago moños, quiero comprar una máquina cortadora, ¿cuál sería más funcional, digital o una manual? Híjole, yo creo que digital. Llegué tarde, estoy escondida en el trabajar, Paraceli, ¿cómo estás, mi corazón? No es tan tarde, apenas vamos a planchar. Este diseño lo hicimos el miércoles, hoy lo vamos a planchar. Yo pago un mes de programa y lo que yo descargo y... Yo pago un mes del programa y lo que descargo y uso el siguiente mes se borra si ya no lo vuelvo a pagar. Sí, la membresía o el pago solo sirve en el momento que lo están pagando. En cuanto ustedes dejen de pagar, les borran o les cobran los diseños que son de paga. O sea, no porque lo hayan pagado una vez, a menos, por ejemplo, lo que sí les respeta es si compraron un tipo de fuente, si no pagan la membresía de 10 al mes y compran una fuente de... Creo que cuestan 5.99 las fuentes, los tipos de letras. Si las compras, esas sí ya te pertenecen porque las compraste en 6 o por ahí cuesta 5.99 o 4.99 o las imágenes de Disney o las que tienen copyright. Si tú las compras, sí son para ti, pero si pagas la membresía y la dejas de pagar, ya no te las deja usar. ¿Me relaja hacer el proceso de wedding? Sí, es de mis cosas favoritas. Hay gente que no le gusta mucho hacer wedding. Yo amo hacer wedding. Creo que es mi parte favorita. Hola, ¿sabe por qué cuando intento poner un vinil Smart Iron en una playera no se pega bien? Smart Iron On. ¿Será que le estás poniendo la suficiente fuerza, Mario Bros? La Cricot me sirve si quiero hacer invitaciones y papelería social. Sí, sí, sí te sirve. También te serviría una impresora porque dependiendo de qué papelería hagas, o sea, qué tipo de papelería hagas, hay muchas cosas de papelería creativa o como de decoración que te funciona más imprimir porque Cricot toma más tiempo y son como más cosas o más pasos. ¿Qué papel me recomiendas para las cheap bags? Te recomiendo, yo uso papel fotográfico de la tienda del dólar, pero pues depende, depende un poco de, oh, wow, vean qué padre está este metálico. Entonces, fijan, realmente mi material no se va a ver así, sino se va a ver así, como lo están viendo. Ay, qué emoción, estoy emocionadísima. Ahorita lo sigo leyendo, es que estoy, miren, vean qué belleza. Ay, qué emoción, se va a ver bella, se va a ver bella. Utilicé vinil textil, pero las letras no quedaron lisas, quedaron craqueladas. Yo creo que le pusiste tal vez mucha fuerza, mucho calor, ya fui a seguirte a YouTube. Gracias, váyanme a seguir a YouTube, me sirve mucho que se suscriban, de verdad. La meta es muy, muy larga y muy lejana, pero yo sé que lo llegaremos. Sí se puede, sí se puede, estamos muy, muy, muy lejos de mi meta, pero yo sé que sí lo podemos lograr. Miren. Ay, qué belleza, qué belleza. ¿Saben qué? La regué un poquito y ahorita les voy a decir por qué la regué. No la regué poquito, la regué mucho. Ay, no sé qué hacer. Creo que sí la regué, chicos. Les voy a decir por qué la regué. Les voy a explicar. Gracias por su trabajo, ya me llegó. Ay, Moni, qué bueno, es el de las, el, el, el antirreflejante, el bueno, el que es para en las noches, ¿no? El que se refleja. Gracias, ya lo hice, pero no me sale el offset. Hay en algunas aplicaciones que si no sale el offset, lo bueno que todo se guarda en YouTube. Sí, todo se sube a YouTube, si no lo, si llegaron tarde, se sube a YouTube. Estoy tratando de hacer el Jake de la semana pasada y mi laptop no me deja separar la boca. Creo que es porque el tamaño es tan chiquito. Sí, hay diseños que cuando tienen algo tan pequeñito, no se los corta, o sea, la misma aplicación como que no se los permite. Mi tablet es un iPad Pro de 13 pulgadas. ¿Qué vinil de calcomanías usa para los vasos de cristal? Se llama Oracal 651. ¿La impresora puede ser de tinta regular para la cheap bag? Sí, sí se puede. ¿Cuál es el video que nos dijiste de YouTube? En YouTube están todas las repeticiones y en TikTok subo tutoriales chiquitos. Ah, ¿qué la pasó? Les voy a decir en qué la regué. No, no fue tanto que no lo cortara al revés porque ese error ya casi, casi no me pasa, pero les voy a decir qué me pasó. El vinil puff requiere poco temperatura y poco tiempo. lo cortaste al revés. No. Entonces, yo lo que debía haber hecho o lo que yo quería hacer era de una pasada ponerlo todo. entonces, estas letras se debieron de haber rebanado completamente. Se me hace que sí lo voy a hacer nada más esto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo tengo que lograr. Les voy a decir por qué. Porque quiero que las letras estén rebanadas para que se pongan al mismo tiempo. ¿Por qué es esto? O sea, les voy a explicar la razón de lo que está pasando. No los quiero, no los quiero ni volver locos ni ni que no entiendan qué está pasando. Lo que pasó fue que yo quiero que al mismo tiempo planchar los dos colores, el dorado y el rojo. Entonces, la S y la F y lo de adentro debió de haber rebanado, o sea, lo debía de haber cortado completito, completito para que a la hora de plancharlo se planchara al mismo tiempo. No sé si me estoy dando a entender. Yo en mi cabeza sí me entiendo, pero no sé si ustedes me entiendan. La S y la F yo la quería planchar al mismo tiempo porque el puff, si uno le da mucho calor se empieza a arrugar y se hace feíto o sí. Entonces, yo podría ahorita por ejemplo panchar este, luego planchar este y luego planchar lo de la S y la F y las hojitas, ¿verdad? Pero sería darle más calor del necesario y más tiempo. El puff necesita bien poquito calor y bien poquito tiempo. entonces, esta S y esta F yo debí de haberlas rebanado completamente. O sea, en lugar de que fueran en lugar de que fueran cortadas así, yo debí de haberlas como cortadas como si fueran cartón. No sé si vieron mi tutorial hace mucho tiempo que le hicimos unas florecitas en unos shorts de mezclilla, en unos shorts como de tela de jeans. ¿Alguien recuerda ese tutorial? Hace ya, fue el año pasado. Hicimos unas flores, margaritas, en unos shorts de mezclilla y corté, atravesé el circulito para justo hacer lo que les estoy diciendo que era como meter la S y la F aquí adentro. Eso es lo que debí haber hecho ahorita. Porque si me arriesgo a que yo planche este, luego plancho este y luego le pongo la S y la F, puede ser que sea demasiado calor. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Planchar esta, rebanar esta. Sí, los estoy, los estoy como, los estoy haciendo bolas y no los quiero hacer bolas para la gente que es principiante. En teoría, vamos a suponer que no es Puff, ¿no? Es normal, es un vinil normal. Planchas esta capa negra, luego planchas esta capa roja y luego planchas esta dorada, ¿verdad? Eso sería el orden regular en una playera regular que no sea Puff. Como estoy usando un material específico que es Puff, requiere muy poquito temperatura, miren, requieren 275 grados y de 12 a 14 segundos y luego darle otros 4 segundos. Entonces, lo podríamos planchar y ponerle menos segundos, o sea, en lugar de ponerle 14 segundos, ponerle, no sé, 7 segundos y luego darle otra, otros 7 segundos. Lo que no quiero es sobrecalentar mi prenda, eso es lo que no quiero. Entonces, la otra opción sería sí rebanarlas completamente porque realmente no es mucho el material, sería como esta. porque las dos son Puff, la cosa es que las dos son Puff y las dos requieren las dos requieren cierto tiempo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hola, chula, te mandé mensaje por mensaje a mi celular. Transfiro todo junto, puedes plancharlo por menos tiempo cada capa. Plancha primero el dorado, igual se va a arruinar, ya me ha pasado. Entonces, la opción uno es darle menos calor, o sea, por ejemplo, poner esta normal, luego planchar esta y luego esta o rebanarlo. Yo siento que rebanarlo es la opción ideal, yo pienso, porque aparte no es mucho. Sobre todo si lo vamos a, lo desagrupo y los hacemos que estos se corten, por ejemplo, aquí voy a hacer estos, los vamos a quitar y estos los vamos a quitar, o sea, los voy a cortar así por separado y estos los vamos a esconder. Ahorita los estoy volviendo locos con tanta información, no los quiero volver locos, yo solita me entiendo. Voy a, voy a mandar cortar rebanándolo, no sé realmente cuánto necesite porque, ojo, es un material que yo no conozco, yo le pondría cartulina gruesa o inclusive el cardboard que es más grueso, entonces, vamos a ver, aquí nos va a caber, lo bueno es que tenemos este trocito extra. Ustedes no se preocupen, yo me estoy entendiendo, espero que ustedes me entiendan lo que estoy haciendo, medio se entendió lo que les quise decir, lo que queremos es que estas letras estén rebanadas, inclusive lo podría intentar hacer yo a mano, pero pues sería mucho trabajo, entonces no quiero tanto trabajo ni tanta, al final ese de San Francisco en algún momento lo utilizaré, entonces, lo que quiero es que me rebané esto atravesado, 100% atravesado, le vamos a poner mucha fuerza, le vamos a poner cardboard para que lo atraviese, déjenme ver si cabe. Hola, ¿cómo estás Angie? Corazón, así aprendemos, yo he trabajado más de mi cel, apenas comencé en la compu y verte me ayuda, gracias Jacqueline, de verdad me gusta, me encanta que me digan que si les funcionan estos tutoriales, aunque a veces parezco loquita con lo que digo, pero si les sirven, yo sé que si les sirven, ya cuando estemos hechos lo entenderemos, sí, lo que ahorita ustedes van a ver, lo que quiero es que me atraviese completamente las letras para yo meterle las letras de una vez, o sea, ya ponerse las metidas, ajá, o sea, como que atraviese la capa, entonces, vamos a utilizar, déjenme le pongo este tantito tape, lo voy a poner poquitito tape aquí, porque se está medio despegando, llegué tarde, no, Lizeth, no te preocupes, fíjate que no estás tan tarde, porque estamos intentando arreglar aquí un problema que tengo, vamos a subir esta, traerse lo más que se pueda, ahí, creo que ahí me cabe, ¿no? Sí, sí me cabe, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a dar a siguiente, le vamos a decir que lo queremos que nos lo corte como si fuera cardboard, o sea, queremos que atraviese y que sea muy, muy fuerte el corte, y se lo vamos a meter al mismo tiempo y vamos a rezar porque funcione, recuerden que aquí somos experimentales, a ver, le vamos a poner cardboard, que es bastante grueso y le vamos a dar a siguiente, algo se nos queda, Sonia, yo tengo ciertos problemas de aprendizaje y aprendo mirando y verte trabajar me sirve, ok, vamos a ver si funciona, ya lo tengo en espejo, ya está viendo lo brilloso para abajo, ya le pusimos que es cardboard y pónganme, échenme la bendición, bueno, ahorita todavía no necesitamos la bendición, la necesitamos hasta que ya corte y hasta que ya lo pongamos. Para todos los que son nuevos, aprovecho este espacio para decirles, estoy conectada lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde, tengo clases privadas para la gente que requiera clases, ahorita yo estoy en Florida, estoy en Jacksonville, Florida, entonces si quieren escribirme o tienen una duda o tienen alguna pregunta o me escriben en Instagram o me ponen en abajo en los videos del día siempre ahí me pueden poner me pueden poner todas sus sus dudas o sus recomendaciones o lo que quieren que hagamos. Aquí aprendiendo todos juntos, sí, así Ángeles, espero que nos salga bien mientras demos taps, sí, ayúdenme mucho con sus taps, en California creo que son 3 horas antes, entonces creo que es de 12 a 2, ¿sí? 3 a 5, sí, de 12 a 2, ¿verdad? en California. Saludos Vivian Sarasota, ¡ah! No está tan lejos Jacqueline, a ver, déjenme ver, déjenme ver. ¿Qué creen que no atravesó? Ay Dios bendito, vamos a darle otra pasada porque no atravesó, yo sé que no atravesó, mis ojos pueden verlo. Miren, si le alzo aquí tantito, ay, vamos a darle otra pasada, no lo voy a sacar para no mover el tapete y le voy a dar aquí otra vez a que se corte. El curso cuesta, Marisela, una hora 25. ¿Das algún curso para vectorizar? Sí, Emanuel, tengo clases privadas, aunque tengo clases públicas lunes, miércoles y viernes, me cuesta mucho separar los colores de mis diseños. Sí, Emanuel, mira, si quieres ve a YouTube, ayúdenme a seguirme en YouTube, a suscribirse, pero ahí tengo muchas clases que dicen principiantes y dice, si tú ves una clase que dice capas o contorno, es para separar colores, ahí puedes verla y si no te sirve el tutorial, porque el problema con mis tutoriales como ahorita es que estamos platicando, les contesto, sigo en el tema y regreso, entonces, si quieres una clase privada, tengo clases también privadas. Ah, ok, si en California son tres horas antes. las clases presenciales todavía, ay, miren, parece que sí, ya lo atravesó, miren, ven, ya lo atravesó, entonces, dos veces fueron suficientes para que lo atravesara. Sí me, sí me sirvió que me echaran la bendición. Entonces, ¿por qué hice esto? Y no lo hago tanto cuando plancho, porque queremos meterle al corazón de una vez la S y la F y las cositas. no sé si ahora se entienda un poquito más, ya que lo ven físicamente. Ya ni siquiera tengo que hacerle yo el weeding porque el weeding me lo hizo la máquina. Inclusive, esto lo hago como para cuando, cuando no quiero hacer weeding porque es algo muy difícil. El problema con esto es que yo lo tengo que hacer uno por uno. Por ejemplo, aquí, fíjense, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? La S y la F las tengo que meter aquí. y tiene que caber exactita. Obviamente, viendo para 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 abajo, ¿verdad? Así. O sea, ¿así cómo va? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque las vamos a planchar de una pasada. O sea, no le voy a dar dos capas, le voy a dar una sola pasada. Obviamente, yo tengo que asegurarme que mi diseño esté exactito como lo cortó. O sea, tiene que entrar exactito, exactito. Me aprovecho de que esto tiene un poquito de pegamento. entonces lo vamos a poner y se va a planchar de una. No se entendía hace ratito de lo que yo hablaba porque pues no se no se lo imaginaban pero ahora sí de una pasada todo se va a planchar. Les digo que en mi cabeza sí funciona y ya luego ya cuando ustedes lo ven ya tiene sentido. En otra ocasión no tendría que hacerlo porque uno hace sus capas regulares pero el el vinil puff es muy específico y requiere ciertas atenciones que no requieren otros viniles. A veces en mis tutoriales parecieran las cosas más complicadas de lo que son porque yo aquí me pongo a platicar me tardo entonces hay veces que la gente se puede desanimar porque pues me tardo y estamos aquí platicando pero realmente si ustedes lo hacen en su casa no les va a tomar tanto tiempo yo pues porque estoy chismeando los saludo les contesto pero no crean que esto es tan 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 complicado y ustedes van a ir aprendiendo truquitos por ejemplo esto es un truco que yo me lo saqué de la manga no sé si la gente lo haga o si sea algo común pero este truco yo lo hago mucho a la hora de que quiero hacer varias capas y no quiero darle mucho calor a mi prenda ahora si ya entendí ay muy bien que bueno que me que me entendieron si yo le puse cardboard pero si se fijan a la primera no lo cortó un vinil regular si me lo hubiera cortado pero como es puff y es gruesecito es que me gustaría que ustedes notaran que tan grueso es si alcanzan a ver que es un poco más grueso se entiende en la cámara mi canal es Sonia Caminante todas mis redes son Sonia Caminante ahorita que somos muchos abajo de mi nombre hay una liga con todas mis redes recuerdan que me encuentran lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde 3 a 5 lunes, miércoles y viernes y en Instagram me pueden escribir en cualquier momento ahora como el corazón solo es el corazón y los cestos van en lo negro esto no lo voy a poner hasta que ya esté planchado ahorita también ustedes me van a entender en este momento no tengo aquí donde acomodarlo ¿verdad? y tampoco lo voy a poner en el negro porque no quiero darle mucho calor entonces lo que voy a hacer es planchar la negra y ya que tenga la negra le meto los dorados y le metemos eso ustedes van a ir viendo cómo va a ir funcionando ustedes van a ver confíen ahora sí que aplica la de confían en el proceso yo aquí la S déjenme me aseguro que la S la veo un poquitito movidita déjenme la muevo un segundito la voy a centrar un poquitito más la S y entra como si fuera como un rompecabezas exactito miren ahí hola hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿ya les duelen los deditos del like? denle 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 con un este denle con un con el lapicito este que tiene la puntita como de goma con ese no duele miren ahí ya entró como perfecto ¿se fijan cómo lo metí adentro adentro? ahí ya lo tengo bien centradito este ya está ok entonces lo que íbamos a hacer hoy lo que era más importante el día de hoy era estrenar la máquina porque me pidieron un video entonces vamos a explorar esta máquina juntos y esto y esto queda por un lado ay Dios mío el tiradero el tiradero a ver entonces déjenme me acomodo les decía que para los que no me conocen todas mis redes son Sonia Caminante y me encuentran lunes, miércoles y viernes aquí en vivo por si tienen dudas los que van llegando vamos a planchar un diseño de vinil puff con una con una máquina nueva que se llama Vibor todavía no la tengo en mi tiktok shop mañana que le subo el video este me ayudan ahí a a darles muchos likes para que Vibor sepa que sí sí uso sus máquinas ok entonces qué instrucciones me dice 275 por 12 de 12 a 14 segundos pero primero vamos a hacer la negra la negra ¿dónde está la negra? aquí estás aquí está esto me gusta mucho de esta marca esta que me da las instrucciones estas son 305 grados de 10 a 15 segundos entonces 305 es de la de de Cesar EasyWeed entonces la vamos a aprender y ¿cuánto dice? 305 le vamos a poner que la temperatura ¿cuántos son? 15 segundos ok le vamos a bajar a 305 le estoy haciendo hacia la izquierda si se alcanza a ver ¿verdad? 305 ¿saben qué me pasó? ¿se acuerdan el día de la tragedia? ¿saben qué me pasó? y ese día lo reaccioné ah se me hace que es para el otro lado no necesito 15 segundos espérenme le estoy aquí yo dando ¿se acuerdan el día de la tragedia? ese día ¿saben qué me pasó? ya cuando analicé la repetición del video tuve que ir al bar a ver la repetición cuando cambié la temperatura no le puse centígrados le puse en lugar de ponerle Fahrenheit le puse centígrados para dar like denle a su pantalla toque en su pantalla denle como tap 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 así como en medio así como yo le estoy dando besos corazonitos que ven en medio es bueno no sé si ustedes lo vean yo sí los veo le tienen como que tocar la pantalla entonces el día de la tragedia que yo andaba bien distraída con todos y todo no me fijé y en las instrucciones no le cambié y le puse que en lugar de ahí ya está 15 segundos y tiene que subir a 305 en lugar de ponerle Fahrenheit le puse centígrados entonces no eran no eran porque tenía que estar a cuatro ¿a cuánto tenía que estar? porque íbamos a sublimar no íbamos a planchar creo que tenía que estar a 300 grados Fahrenheit que es la mitad en centígrados y yo le puse que en centígrados eran 300 por eso se me quemó por eso se me quemó por eso pasó la tragedia y fue fue un drama terrible ok entonces ya tenemos aquí la plancha que está muy chula ya está caliente cuando empieza a sonar es que ya está caliente y le dijimos que la queremos 15 segundos ya está ya lo vuelvo a revisar que si son 305 grados por 15 segundos esta prenda es nueva la plancha viene con esta que es maravillosa es un burrito de planchar bueno en México le decimos burrito no sé cómo le digan ustedes es como un burrito y viene con la plancha está muy linda la verdad y se agarra de aquí se agarra así con una mano me está gustando mucho la verdad es que es la primera vez que la uso la estoy estrenando con ustedes entonces ya saben que le tenemos que dar una pasadita a nuestra prenda porque igual tiene arrugas o no sé tiene alguna humedad entonces la vamos a dar una una planchadita nada más así para como estirar las arrugas si me alcanzan a ver verdad aquí a ver si llegamos cuántos somos qué hora es ok tenemos 15 minutos para llegar a qué diremos 80 mil likes vamos a duplicar los likes tenemos 15 minutitos para hacer esta camiseta espérenme espérenme déjenme ya ando aquí atorada listo ya porque hasta me puse una extensión ok y también pues trae su basecita que es donde se pone está muy práctica miren con una mano la agarro se alcanza a ver con una mano la estoy agarrando entonces centro centro aquí la la el diseño le damos unos entre 10 y 15 segundos nada más como para que fue la vez de la tragedia que le teníamos que dar 10 o 15 segundos y yo por platicar me pasé de tiempo lo puse muy caliente entonces ese día fue una tragedia crítica aquí yo ya tengo el segundero perdón es que no alcanzan a ver se me alcanza a ver ahí el segundero le puse los 15 segundos y a la temperatura o sea nada más le estamos como quitando las arrugas inclusive pues me aquí me dice que ya acabó ya se acabaron los 15 segundos ahora ya que la tienes de recuerdo pero si la tengo ahí de recuerdo la plancha ay Dios mío que mala soy mala vendedora porque no me sé el precio pero sé que está como en 80 o por ahí no sé el precio exacto era Selly pero me dieron un cupón y este las voy a la voy a subir mañana mañana la subo con todas las especificaciones del precio y todo creo que cuesta 80 y me van a dar un cupón o algo así para que estén pendientes está muy bonita y está muy práctica y está bastante bien el precio para que estén pendientes mañana la pongo mañana la pongo entonces la vamos a centrar aquí mucha gente lo que hace por ejemplo si ustedes no tienen no tienen esta cosa para medir mucha gente lo que hace es hacerle una ponerla a la mitad aquí y así miden cuál es su centro mucha gente hace este truco los que no tengan la medida ponen su prenda a la mitad o sea de hombro a hombro hombro con hombro y de igual manera le planchan aquí como tantito para que sepan que ese es su centro verdad esto esto de truquito lo hace algunas personas que no tienen la reglita yo la verdad casi no hago ese truco pero bueno se los enseño para que para que lo vean está en amazon más barato fíjense que saben que yo vi ese ese me ha pasado que el problema con víbor es que amazon luego tiene más barato amazon tiene más barato que víbor porque no me acuerdo que compré que vi que en amazon estaba más barato déjenme ver porque no sé si la vi la vi bien centradita como que la vi chueca si si está ahí está el centro entonces si no tuvieran la reglita pues bueno ahí está usted su centro inclusive casi siempre todas las etiquetas están al centro casi siempre no siempre están aquí centradas la regla se llama t-shirt ruler en amazon en inglés no sé si en español diga como regla para para prendas regla para camisetas la tengo en mis favoritos de amazon para que lo chequen entonces yo no lo quiero muy abajo porque y luego al diseño igual le hacen este esta a la mitad les estoy dando los truquitos que hacen algunas personas para que sepan que este es su centro aquí este sería mi centro no aquí y aquí esos dos serían mis centros todavía no lo voy a planchar entonces ya sabemos que este es mi centro y este es mi centro no me alcanzan a ver ahorita lo pongo de lado no me ven nada 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 o lo ven de ladito todavía no estoy planchando nada más me estoy acomodando pero si se ve el video ¿no? o sea se ve de lado o no me ven de plano no se ve solo se ve la plancha ok ok pero no estoy o sea todavía no estoy haciendo nada nada más me estoy acomodando yo ahorita me acomodo o sea ahorita ya que tengan yo me acomodo entonces ahí ya miren ustedes pueden ver que ya está ahí la rayita de en medio ya puse este en medio este es que no los quiero poner como los voy a poner de ladito porque si no no quepo yo a la hora de planchar entonces esta capa por lo general yo la pongo completamente negra esta capa pero recuerden que la necesitamos directamente el puff con la prenda eso también ya lo hemos hecho aquí en vivo es error y el puff requiere estar como con la prenda directamente entonces ya tenemos nuestro diseño centrado inclusive saben que yo lo quisiera un poquitito más arriba porque cuando es cuello redondo de mujer está mejor un poquitito más arriba ahí ahí está bien es que no quiero que vean tampoco mi tiradero ok ahí ya está centrada yo reviso que esté centrada y después ponemos la capa roja entonces esta dijimos que eran 15 segundos ¿verdad? ok ya tenemos la temperatura 305 aquí le podemos poner una hojita de teflón recuerden que el teflón sirve para para que la prenda se caliente completa y le damos los 15 segundos si se alcanza a ver ¿verdad? lo que me preguntaban si le ponen un poco de presión el problema cuando no es una prensa y es que son ustedes los que están dando el calor o la fuerza es que pues si como o sea si se fijan estoy poniendo como aquí se ve la resistencia en mi brazo ¿no? o sea le estoy poniendo fuerza pero pues tampoco es como no se compara mi fuerza con la de una prensa que es como a presión ¿no? no sé si si me estoy dando a entender entonces si póngale un poquito de presión cuando lo hagan con su con su con sus manos no la prensa sino con sus manos entonces nos vamos a esperar a que se enfríen no encuentro mis todo pierdo mi mármol mis cuadritos ay Dios mío aquí están aquí están estos ya les había dicho que los tengo a la venta pero todavía no tengo el diseño este es mármol para para enfriar la prenda estos los voy a los estoy diseñando y les les quiero poner el diseño mío o el de ustedes si quieren que les ponga el de ustedes este los voy a prender muy pronto pero todavía no lo tengo todavía no no acabo entonces lo vamos a retirar este se puede quitar en frío o en caliente las instrucciones se los van a decir de sus productos aquí por ejemplo me dice que se puede o en o en frío o en caliente que la verdad yo prefiero que esté frío para asegurarme que está bien pegado yo quiero uno si Lola si me acuerdo que tú quieres uno corazón y tú también crafting y claro que sí corazón ya las tengo en mente que ustedes quieren uno nada más tengo que ponerle bien el diseño estoy viendo estoy intentando hacer sublimación pero no me funcionó la sublimación como lo hice yo no me encantó y quiero hacer algo bonito entonces tengo que ver ok ahí ahí tiene que quedar que recomienda si no tenemos almohadilla podrían utilizar una este toallas si no tienen la almohadita utilicen toallas ok entonces vamos a ponerle tantito tape porque no queremos que se mueva les iba a decir ya lo perdí pero ya no quiero ni decir que perdí las cosas porque de verdad van a pensar que si soy un relajo y si lo soy pero aquí está aquí está aquí está aquí está no está perdido no está perdido cómo vamos cómo vamos 64 mil casi 65 mil likes y tenemos 5 minutos quién ganará ustedes o yo yo creo que ustedes porque voy voy lenta voy lenta ok ok entonces espérenme 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 esto ok déjenme tengo que hacer un truquito tengo que hacer un par de trucos más tenemos que quitarle exacto tenemos que lo que me puso del corazón si tengo que de una vez el corazón le estoy haciendo este recorte porque si no no caben lo de arriba entonces lo vamos a recortar lo más cerquita que pueda les digo que seguramente los que ven esto han de decir dios mío no quiero entrar en ese mundo porque es lentísimo pero aparte de que yo hago las cosas despacito y lento me tomo mi tiempo me pongo a platicar con ustedes entonces ok espérenme hubiera sido más fácil que estuviera atravesado pero ni modo no lo atravesamos el rojo tampoco ok este se me mueve ahí voy no los estoy viendo ahorita ahí voy ahí voy ahí voy ok perfecto perfecto voy bien voy bien voy bien yo confío en mí confíen en mí y confíen en el proceso estoy utilizando vinil puff metálico de scissor no es cierto no es de scissor es de wallacot wallacot y le vamos a poner los de arriba también nada más tenganme paciencia yo digo que si llegamos a los a los 80 mil likes tengo 3 minutos supuestamente ay espérenme 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 recuerden que estaba nuestra prensa estos detalles son importantes y que luego se olvidan estábamos en 305 grados porque hicimos la capa negra regular pero acuérdense que vamos a hacer el metálico que es puff y se necesita menos entonces van a ser 275 grados 275 lo queremos espérenme todavía no le hallo bien a esto 305 275 ¿verdad? ok ya le pude mover 12 segundos y la temperatura y la temperatura tienen que ser creo que me tengo que quedar pegada ok los segundos ya los tengo pero necesito cambiar la temperatura a 200 ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás le ando nada más yo adivinando miren no hay nada como esto ok a ver déjenme ver porque nada más le estoy adivinando para la el tiempo si es a la derecha es a la derecha es que tiene que ah ya ya pude ya pude ya pude 275 no se alcanza a ver tan lejos ¿verdad? le estoy poniendo 275 ahí ya está 275 si alcanzan a ver ahí 275 y 12 segundos ya está ok ya está programado ya eso era lo importante porque necesitamos que se baje perdónenme mi problema fue que no leí las instrucciones fue 100% mi error para cambiarle la temperatura es hacia la derecha la temperatura y hacia la izquierda el tiempo ya me había pasado con la viewer que como nada más es un solo botón uno tiene que darle a la izquierda o a la derecha y por eso estuve batallando perdónenme perdónenme nada más había que darle yo a la derecha no a la izquierda entonces ya tenemos la esta esta y la F adentro tengo que asegurarme que estén bien metidas para que no se me muevan y le vamos a poner pegamento acuérdense que van a ser solo 15 segunditos así que si vamos a acabar a tiempo y rápido ¿cuánto tiempo tengo? ya son las 5 Dios mío ok lo acomodo bien le ponemos tape el tape la marca me parece que me lo mandó me lo mandó HTB ROND creo ese tape azul que está muy bueno es tape especial no crean que es un tape regular es un tape especial para sublimación o para planchar si hubiera rebanado el rojo hubiera sido esto muchísimo más fácil pero bueno yo solita me complique aquí la vida para todos los nuevos sé que hay mucha gente nueva me pueden encontrar conectada lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde estoy en Florida en YouTube encuentran las repeticiones de los tutoriales tengo clases privadas para la gente que requiera clases privadas y estoy batallando con esto pero ahorita van a ver que va a quedar muy bien tengan paciencia y confían en el proceso por favor ok de este lado ya quedó ahí alcanzan a ver verdad y de este lado nada más le tengo que mover un poquito la patita ¿cuánto cuestan? las clases privadas cuestan 25 y es una hora una hora de videollamada no son personales en persona valga la redundancia no son en persona son videollamada porque sé que hay gente en otras ciudades o en otros países entonces es una videollamada no es en persona no son presenciales es lo que quería decir ¿por qué no pasas primero el corazón? porque para los que van llegando y que están viendo que estoy haciendo locuras como es vinil puff en una ocasión regular si fuera un vinil regular yo lo plancharía capa por capa sin ningún problema mientras le dé poquito calor pero como estamos trabajando con vinil puff requiere muy poquito tiempo y muy poquito calor entonces si yo le daba doble pasada me iba a arriesgar a que se me calentara de más mi diseño por eso estamos haciendo estas locuras no crean que siempre hacemos estas locuras bueno si hacemos locuras pero el día de hoy es una locura extra porque como es puff necesitamos nosotros darle el mismo calor al mismo tiempo al rojo y al dorado por eso estoy haciendo estas cosas el tape se llama heat tape hay muchas marcas yo tengo creo que el de htb ront me parece que me lo mando htb ront hay muchas marcas de de heat de heat tape en inglés en español no estoy segura como se llamaría me parece que sería cinta termo 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 adhesiva no alguien sabe como lo pueden buscar en español yo lo encuentro en inglés como heat tape pero me parece que es cinta cinta termo adhesiva o algo así térmica térmica ok entonces ya por fin lo logré ya tengo todo donde tiene que ir y le vamos a dar 14 segundos ya me aseguré que está la prensa en la en la temperatura y el tiempo son 12 segundos los voy a poner aquí de ladito le vamos a poner esto que está aquí que se llama hoja de eh como se llama ay no 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 te quites se llama hoja de teflón que es unas hojas como para horneado perdónenme pero es que mi cabeza empieza a a dar vueltas mientras estoy haciendo un tutorial y hago esto entonces me quiero concentrar ok listo si vamos a llegar a los 100 mil ahí vamos entonces me voy a poner de este lado no los estoy leyendo ya tenemos todo acomodado vamos échenme ahora sí échenme la bendición y pónganme sus manitas rezanderas y le vamos a dar 12 segundos algo aquí dice de presión presión media dice ok no los estoy leyendo estoy hasta acá ahí voy ahí voy ayúdenme con sus manitas de rezar para el puff es muy poquito tiempo poquito calor y este quitamos la la el el plastiquito este protector y le damos otros otros segundos para que se infle o sea primero lo planchamos y luego se infla y lo vamos a quitar con mucho cuidado déjenme ver si dice hot or cold si se dice hot dice peel hot miren aquí están las instrucciones peel hot aquí con mucho cuidado porque acuérdense de que como le dimos poquito tiempo necesitamos y lo estamos quitando con calor lo háganlo con mucho cuidado asegurándose de que no se que no se venga nada o sea que no se despegue nada con mucho cuidadito le van a quitar y acuerden que le faltan otros segunditos le faltan cinco segundos o sea cuando se los quitan a esto después le vamos a dar otros cinco segundos que es lo que va a hacer que lo haga puff solo que yo ahorita aquí por ejemplo tengo que a la F y a las demás letras las tengo que asegurarme que se la quiten ok hasta ahorita va bien la diferencia entre el vinil normal y el puff es que el normal se ve así como este que estás viendo y el puff es como que se infla como que se esponja para decirlo de alguna manera como que se esponja miren aquí ya le estoy quitando estos que es como lo que hace ratito cortamos atravesando y para hacerle los otros cinco segundos yo les recomiendo que en lugar de hoja de teflón utilicen papel parchment 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 paper es el papel como para hornear el papel para hornear lo lo positivo del papel para hornear en comparación con la hoja de teflón es que la hoja de teflón si tiene como una textura tiene como como puntitos miren así como estas puntitos entonces se podrían ver si yo se los pongo a mi diseño aquí en este caso si utilizaría yo hoja de teflón no es cierto parchment paper papel encerado parchment paper en lugar de utilizar hoja de teflón o sea utilizaría papel encerado en lugar de hoja de teflón ok ya le quitamos la S le vamos a quitar les digo este proceso no es tan tan lento cuando ustedes lo hagan en sus casas van a ver que no es tan tan lento yo estoy aquí platicando estoy haciendo el tutorial me pongo nerviosa con tanta gente aquí saludándome de tantos lados pero ya casi queda ya casi queda estamos a unos segunditos de que acabe le tenemos que dar esa segunda planchada que es lo que va a hacer que se bote la el vinil la diferencia les digo entre el vinil puff y este es que este vinil se infla se infla con el calor y requiere otra capita otra planchada extra lo que también se me hace que le voy a dar es un poquitito más como de fuerza tengo como que ponerle más fuerza en la prensa ahorita los leo ok entonces ahorita en teoría como que ya quedaría verdad pero necesitamos que esponje entonces le vamos a dar con una hoja de teflón déjenme voy con una hoja de teflón le vamos a dar otros cinco segunditos y le voy a poner un poquito más de fuerza es como una hoja regular de horneado ahí alcanzan a ver verdad y le vamos a dar unos entre cuatro y seis segundos porque hace rato solo hace rato solo le dimos doce y eran catorce y luego dice cuatro entonces vamos a darle entre cuatro y seis segundos ok listo ya quedó se fijan como como es esponjo hay que chulo que chulo espérenme así quedó vean como se como que se infla o sea se puede ver hasta como más pues sí como esponjado no sé como llamarlo hay que chulo hay que chulo hay que chulo hay que chulo me encanta wallacot y es de esta empresa se llama heat transfer warehouse está abajo de mi nombre la liga directa ahorita creo que solo tienen el dorado y el azul tienen más colores pero se les acaban entonces para que estén pendientes abajo me voy a presentar rápido porque somos muchos y no los leí entonces mi nombre es sonia yo estoy con ustedes lunes miércoles y viernes de 3 a 5 ahorita ya son las 5 12 de la tarde estoy de 3 a 5 para hacer tutoriales como este en vivo ustedes me pueden ver lunes miércoles y viernes y las repeticiones están en youtube como sonia caminante amiga te perdiste el puff mira que tal queda como quedó este vinil puff me encantó es una marca que estoy usando nueva de heat transfer warehouse miren se alza bastante si lo ven así como de lado se nota más les gustó les gustó pónganme un corazoncito entonces bueno estoy lunes miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde déjenme le doy la vuelta aquí para que me para que me conozcan y me saluden ahorita que somos varios estoy lunes miércoles y viernes ay miren siempre acabo toda como la chimoltrufia después de que todo pierdo y todo ay gracias por el corazoncito siempre acabo mal estoy lunes miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde en youtube me encuentran como sonia caminante los lunes hacemos una clase digital y los viernes hacemos la parte física hoy hicimos este dice el lunes lo diseñamos hoy lo planchamos y el viernes vamos a hacer stickers impresos porque me han pedido mucho que hagamos stickers impresos recuerden que todas las cosas que hacemos pues las hago porque ustedes me las piden ya me habían pedido el vinil puff vean quedó muy muy lindo este todas sus peticiones lo más factible lo más fácil ay yo no sé por qué estoy toda despeinada lo más factible es que me encuentren en instagram en privado o en tiktok que me pongan en mi video del día diario les subo un video me pongan sonia haz un tutorial de esto o algo así entonces pues bueno muchas gracias por conectarse si llegamos a 100 mil likes llegamos a 110 mil fuimos bastantes muchas muchas gracias por sus folos tengo clases privadas para la gente que quiera clases privadas estoy en vivo lunes miércoles y viernes y si no me encuentran en youtube en las repeticiones ahí me encuentran todos los días tengo ahí bueno no todos los días les subo videos por ejemplo este tutorial de hoy los que llegaron tarde por ejemplo por ahí Araceli o los que llegaron tarde lo pueden ver a partir de el día siguiente o a veces me tardo dos días en subirles el tutorial las clases privadas es una hora cuestan 25 y son uno a uno en videollamada no es personal no es siempre se me va la palabra porque digo personal no es como uno a uno así que nos veamos en persona si no es por videollamada en cualquier parte del mundo donde estén este material si les gustó vayan a comprarlo abajo de mi nombre está la liga se llama heat transfer warehouse y el material se llama metallic puff ahí yo presencial se me va la palabra presencial las clases presenciales todavía no las tengo pero bueno por videollamada funcionan bastante bien ahí nos ponemos de acuerdo en youtube en sonia caminante me ven hay muchos tutoriales por ejemplo ahorita si me está estoy leyendo que me ponen que quieren cake toppers o como usar los plumones o como hacer un sticker ahí hay ya muchos tutoriales si no les sirven pónganmelo en mi canal o pónganmelo en mi video sonia no has hecho este tutorial de esta cosa entonces para que ahí me digan el viernes vamos a hacer stickers el viernes vamos a hacer print and cut con la cricot entonces bueno pues que bueno que les gustó a mi me fascinó va a ser mi milagrito que me lo haga el domingo para los 49ers el lunes les explique que es un milagrito mexicano no se si sepan que es un milagrito mexicano eran estos corazones que hacían de cobre en la época de Hernán Cortés y entonces la gente se lo ponía cuando te cobraba se te cumplía un milagro o pedías un milagrito te colgabas este corazoncito entonces bueno yo hice un corazoncito de milagro para que los Niners ganen por fin este domingo espero que les haya gustado yo tengo una pregunta para hacer cachuchas de cual papel utiliza igual es vinil textil vinil textil cuando quieran hacer cachuchas de hecho les voy a hacer un video la próxima semana porque me llegó una prensa nueva de HTV Ronde y ahí pueden este y les tengo que hacer un video ay me choca verme tan despeinada llegué tarde para todas las preguntas que no contesté para todas las preguntas que no les contesté escríbanme en Instagram ahí me pueden encontrar en Instagram estoy todo el tiempo conectada ahí escríbanme y yo veo los mensajes y en las noches les contesto todas sus dudas no sé ya les repetí mil veces mis redes Sonia Caminante nos vemos el viernes les mando muchos besos muchos abrazos el material se llama WallaCot es de Heat Transfer Warehouse ellos tienen muy buenos precios de hecho ellos venden Cicer Oracal entonces ellos venden muchas cosas para que los chequen la repetición está en YouTube Sonia Caminante a partir de mañana van a ver la repetición les mando besos abrazos bendiciones muchas gracias por estar aquí y nos vemos el viernes muchos muchos besos si no me si no les contesté escríbanme en Instagram un beso a todos